hola bienvenidos al canal mi nombre es erika el día de hoy te traigo esta idea de tarjetas para el 10 de mayo son tres diferentes el archivo te lo voy a dejar en la caja de descripción para que lo descargues y se lo des a los niños y hagan la que ellos quieran solamente tienen que poner en los cuadritos que están vacíos pues el dibujo o lo que quieran escribirle a su mamá y quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personitas que vienen de tiktok muchísimas gracias espero que el contenido que subo al canal les sea de utilidad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hasta el final y yo te espero en el siguiente.